Cumbia, nena Nosotros como yo siempre te digo el tema de lo negativo sacar lo positivo Paso una noche que no podía dormir y le digo a mi señora pero no puedo dormir Puede ser que estos pibes estén acá, son las 2 de la mañana con cumbia escuchando todo lo que da Y nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana para ver como le hacemos el cambio de vida al barrio Entonces me levanto, nos ponemos a tomar unos matos y le digo ¿sabes qué? No voy a parar hasta que haya un conjunto de cumbia que haga una cumbia contando lo que es la urbanización Así los pibes ya que les gusta la cumbia que escuchen cumbia y que tomen conciencia desde ahí Dicen, no digo ¿para qué? pueda entrar en todos los barrios una cumbia y que hable de un sueño Hoy quiero contar la historia que comenzó años atrás con la gente de Villa Palito Dios quiso que al más fuerte se haga una realidad Pero siempre la idea nuestra fue la urbanización y no agrandar a Villa Digo, eso fue una cosa clave Después ¿cómo se logró llegar a este momento? Muchas reuniones donde la gente opinaba, donde la gente acompañaba a favor y contra pero acompañaba Los representantes de Canda Manzana, la gente que está viviendo acá conoce toda la historia de cada vecino Entonces hizo un censo para ver quiénes eran todas las familias del barrio Y la cooperativa lo que hizo fue en todo el tiempo acompañar y verificar cada casa que licencista entraba Cualquiera que quiera empezar a hacer 300 viviendas antes de hablar con la gente Si se quiere trasladar o quiere vivir mejor y qué sé yo, empezó al revés La gente que se traslada de acá a sus viviendas ya quedan espacios libres Se van abriendo los terrenos con el agrimenso, lo van ampliando y le van dando cada cual le dan su medida de terreno Si tiene una casa muy deteriorada se le tira, se le transfiere a esa familia a un lugar transitorio Y después cuando está su casa se la traslada Esto es un mensaje para la gente de la villa de nuestro país Para que sepan que siempre hay una esperanza de vida Claro que sí En su momento, cuando recién empezábamos Cuando le decía a mí, aquí armó una estrategia Bueno, primero explícame lo que significa estrategia y después la armamos Porque si no... Y nosotros continuamente hacíamos la estrategia y no sabíamos que se llamaba así El desafío más grande es la organización acá adentro Casa, hace mil casas Lo más difícil es elaborar lo social y decir a la persona Tenés que tirar tu casa Y tengo yo mi casa, ya me trasladé Tiré mi casa abajo y ya estoy viviendo en mi casa, no con mis hijos O sea que yo la verdad que la experiencia y la felicidad y el orgullo que tengo de pertenecer a esta organización También le quiero decir que tomen conciencia que no solamente están levantando una pared ni están llenando una loza Sino que están construyendo un nuevo barrio Que están construyendo un nuevo futuro para nuestros hijos y para sus hijos Es como una película donde vos empezaste a contar y se empezó a hacer Y después nadie quiere, nadie siempre quiere ver cómo avanza esto Que para nosotros es como una película A toda la gente de Villa Palito Que sepan que luchando y confiando en Dios, todo es posible Llévalo amor, llévalo Ahora tienen nueva casa y la pueden disfrutar Y de a poco el sufrimiento de vivir quedó atrás Y hoy somos todos felices Y ver que todo se puede Juntar, luchar y humildad Y este fue el sueño de la gente de Alma Fuerte Poder brindarle a sus hijos un hogar Un barrio digno de gente trabajadora Que con esfuerzo no perdió su dignidad Y con esfuerzo levantaron el colegio Más adelante luego vino un hospital Gracias Dios mío por brindarnos esta dicha Hoy nuestros hijos son felices de verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video